El Ayuntamiento de Torremolinos mantiene abierto hasta este viernes 10 de octubre el plazo de solicitud de ayudas económicas familiares en lo que se refiere a comedor escolar. Dichas ayudas abarcan el periodo comprendido desde diciembre de 2014 hasta junio de 2015 y las mismas se harán efectivas en becas mediante las cuales se subvencionará un porcentaje del coste de la plaza de comedor escolar, liquidándose directamente a los padres mensualmente. Para la concesión de estas ayudas para comedor escolar se tendrá en cuenta la renta familiar de los solicitantes así como la situación social específica de cada núcleo familiar analizándose de forma individualizada las necesidades de la familia de la que forma parte el solicitante. En todo caso, todos los solicitantes de esta ayuda de comedor escolar deberán confirmar la disponibilidad de plaza de comedor y aportar la documentación acreditativa de los ingresos familiares así como demás circunstancias especiales que pudieran darse. Las familias interesadas pueden retirar la correspondiente solicitud o acceder a cuanta información necesiten en la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torremolinos en horario de 9 a 1 y media.